Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Buenas a todos carpes, bienvenidos a un nuevo vídeo Y vamos con una especie de nueva sección Muchos de vosotros me habéis pedido que hable sobre películas o series en la sección retro Pero que no son nada retro La sección retro es una sección en la que quiero hablar de cosas que se han estrenado Por ejemplo en los 90, principios de los 90, para abajo 80, 70, 60, etc Pero claro, luego me pedís cosas del año 2000 o finales de los 90 Y yo eso no lo considero retro todavía Entonces he decidido darle una vuelta de tuerca a la sección retro Y hacer una sección que se titule Hablando de Simplemente Y en esta sección hablar de películas o franquicias Que se estrenaron a finales de los 90 O a partir de los 2000 Y así hacer una especie de sección retro Pero sin ser retro Pero con el mismo contenido Es decir, todo lo que incluye la franquicia En este caso vamos a hablar de Ginger Snaps Que lo habéis pedido bastante muchos de vosotros Así que vamos a hablar de todo lo que compone Esta franquicia de Ginger Snaps Ya sean películas, series, cómics, juegos Lo que haya de esta franquicia Exactamente igual que en el retro Así que nada, vamos con Hablando de Ginger Snaps ¡Comenzamos! Pues comenzamos esta evolución de la sección retro Con una franquicia de Ginger Snaps Que varios de vosotros me habéis pedido que hable En un vídeo Y claro, esto retro no es Así que he inventado esta sección Vamos a hacer un repaso a todo lo que existe sobre ella Comenzaremos por su primera película del año 2000 Ginger Snaps Que es canadiense En enero de 1995 El escritor y director John Fawcett Quería hacer una película de terror Que incluyera metamorfosis También sabía que quería trabajar solamente con mujeres Habló con la guionista Karen Walton Quien inicialmente se mostró reacia a escribir el guión Debido a la reputación del género de terror Por los personajes débiles La narración deficiente Y una representación negativa de las mujeres Sin embargo, Fawcett convenció a Walton De que esta película reinterpretaría el género Los dos encontraron problemas para financiar la película Se acercaron al productor Steve Hovan Con quien habían trabajado antes Y él aceptó producir la película Hovan empleó a Ken Chapp para editar y pulir la historia Y después de dos años estaban listos para buscar financiadores Motion International se comprometió a cofinanciar y distribuir en Canadá Y Tremark Pictures acordó ser el cofinanciador, distribuidor estadounidense Y agente de ventas internacional La película parecía estar lista para comenzar a producirse en el otoño del 98 Sin embargo, las negociaciones con Tremark hicieron que los productores No cumplieran con la fecha límite del presupuesto para Telefilm Canadá La agencia federal canadiense de financiación de películas En lugar de seguir adelante Con solo el 60% de los fondos Hovan decidió esperar un año para recibir los fondos de Telefilm Durante este intervalo, Tremark dejó caer la película Lionsgate Films, con quien Tremark terminaría fusionándose en 2000 Tomó el lugar de Tremark Y una Pix Entertainment acordó distribuir el DVD El presupuesto de la película fue de 4,5 millones de dólares Las protagonistas fueron Emily Perkins interpretando a Brigitte Flitzeral, una joven mujer lobo Brigitte Flitzeral era la segunda hija de Pamela y Henry Flitzeral Y la hermana menor de Ginger Flitzeral Ella creció en la ciudad de Bailey Downs en Ontario, Canadá Catherine Isabel interpretaba a Ginger Flitzeral, una adolescente infectada por un hombre lobo Y la principal antagonista de Ginger Snaps Ella era la hermana de Brigitte Fue accidentalmente asesinada al atacar a su hermana Brigitte Cayendo en un cuchillo que ella sostenía Más tarde regresó como una aparición Como hombre lobo, Ginger tenía un pelaje pálido, casi blanco Lo que hizo que se pusiera el apodo de Ginger Wolf Brigitte y su hermana Ginger son dos adolescentes muy unidas Y aburridas de su rutinaria vida Pero cierta noche en que deciden gastar una broma a un chico Ginger acaba siendo atacada por una extraña criatura Aunque se recupera milagrosamente de las heridas Ginger no está bien Comienza a crecerle pelos y unas cicatrices Una cola que asoma por la base de su espina dorsal Y siente un deseo irrefrenable de sangre humana Se está convirtiendo en una mujer lobo Brigitte tiene que ayudar a su hermana y recurre a Sam Un joven enigmático con fama de chico malo y aficionado a la botánica Mientras Brigitte lucha por proteger a Ginger Se convierte en cómplice de sus crímenes violentos e incontrolables Debido a las exitosas ventas en DVD Tanto una secuela, Ginger Snaps 2 Unlashed, Ginger Snaps Back The Beginning Fueron filmadas consecutivamente en 2003 Aunque Ginger Snaps 2 tuvo un mayor lanzamiento que el original Fue su rendimiento menor en taquilla Como consecuencia de ello Ginger Snaps Back The Beginning fue directa a vídeo Hablemos de ellas Ginger Snaps 2 Unlashed se estrenó en 2004 Es una secuela de Ginger Snaps, la del 2000 Y la segunda entrega de la serie Ginger Snaps Escrita por Megan Martin y dirigida por Brett Sullivan Una precuela, Ginger Snaps Back The Beginning Fue filmada consecutivamente con esta Y fue lanzada también en 2004 Pero hablaremos después de ellas John Fawcett, director de la primera película Fue el productor de esta secuela Esta película se sitúa después de la primera entrega Me refiero a sus hechos, obviamente Rovter informó que el 88% de 17 críticos encuestados Le dieron a la película una crítica positiva La calificación al final se quedó en un 6,10 más o menos Dennis Harvey de Variety escribió que mantiene a raya la mayoría de los clichés Y en realidad es menos fórmula Incluso si la narración de historias y las actuaciones siguen siendo desiguales Liam Lacey de The Globe and Mail Escribió que aunque es menos original y satírica que la anterior Está más decorada con sustos, con sangre, con bromas La película mantiene un tono mordaz que no tenía en la película original Brad Misca de Bloody Disgusting la codificó con 2,5 de 5 estrellas Y dijo que era una gran decepción Que es una película agradable pero que no hay nada de lo que te pueda entusiasmar Ernest Mathis en su libro Ginger Snaps de John Fawcett Escribió que la secuela era mucho más radical y nihilista que la película original Identifica los temas principales como autolesiones, drogadicción y deconstrucción De los temas explorados en la película original Emily Perkins continuaba su actuación como Bridget Fritzgerald Tras una sobredosis de la droga que la protege de convertirse en hombre lobo Bridget es encerrada en una clínica de rehabilitación para drogadictos Sin las dosis, su transformación empieza a acelerarse Y todo empeora cuando, además, será perseguida por el fantasma de su hermana Y por otro licántropo La tercera entrega, la precuela, como hemos dicho antes También se lanzó en 2004 pero en DVD solamente Y se tituló Ginger Snaps Back The Beginning Esta tercera y última entrega de la serie, Ginger Snaps Se lleva a cabo en el siglo XIX en Canadá Y sigue a las hermanas Flitzgerald De las dos primeras películas, Ginger y Bridget Que son idénticas en todos los aspectos a sus días modernos Y están interpretadas por las mismas actrices La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine Fantasía El 10 de julio del 2004 Después de la decepción del recorrido en cines de la segunda película Esta entrega fue lanzada directamente en DVD Lionsgate la lanzó el 27 de agosto del 2004 en Canadá Y el 7 de septiembre de ese mismo año en Estados Unidos Rotten informó que el 60% de los 5 críticos encuestados Le dieron a la película una crítica positiva La calificación fue de un 6,2 más o menos de 10 Bloody Disgusting la calificó de 5 de 5 estrellas Y dijo que supera a sus dos predecesoras a pasos agigantados Joshua Sebald de Dead Central la calificó con 2,5 de 5 estrellas Y escribió que la película no está a la altura de las anteriores entregas de la serie Brett Colum de DVD Benedicto Describió que no depende del todo lo que vino antes Pero todavía lleva el horror canadiense más allá de lo que Hollywood Ha estado produciendo últimamente Como veis las críticas son bastante dispares Hay quien considera que es la mejor película de las tres Y hay quien considera que es la más floja de las tres Como siempre el cine va a gustos chicos Es el año 1815 La pelirroja Ginger y su hermana Brigitte Llegan a Fort Valley conducidas por un cazador nativo Que ha salvado a Brigitte de morir en una trampa de osos El fuerte está habitado solo por 11 hombres Que viven aterrados por un terrible peligro que existe en esta zona Cuando las hermanas se dan cuenta de que están pasando cosas muy extrañas Huyen del fuerte de nuevo con ayuda del cazador indio Pero ya será demasiado tarde para una de ellas La transformación ha comenzado Y, si hacen caso de la profecía del lugar Debe ser su propia hermana quien la mate Si quiere acabar con una maldición Que puede asolar el lugar para siempre Se lanzaron discos con los temas que se escuchaban en la película Pero nunca fue una franquicia que gozara de gran material como otras Estoy hablando de cómics, novelas o videojuegos En algunas webs, a uno y en la actualidad como Redbubble Se pueden encontrar tazas o camisetas con las caras de las hermanas Ya está aquí el primer hablando de Ginger Snaps Ahora vosotros en comentarios me dejáis que opináis de esta franquicia Si os gusta esta saga o la habéis visto o todo lo que queráis Y también podéis dejarme en comentarios otras Hablando de que podríamos traer al canal Ya sabéis, franquicias o series Que hayan sido estrenadas a finales de los 90 y a partir de los 2000 Son las que hablaremos en esta sección Así que si tenéis alguna pues ya sabéis Y para los miembros del canal pues también habrán Peticiones exclusivas Muchas gracias por ver este video Si os ha gustado nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias por ver el video!